¿Cuáles son las características que más me llaman la atención y que realmente la hacen atractivo? Es la facilidad de acceso a una gran variedad de datos, desde muy genéricos en el sentido, en cuanto a participación en la lectura, con lo que han leído, la cantidad de alumnos que han permanecido activos, hasta incluso en datos muy específicos en el progreso de aquellas habilidades dentro de la comprensión lectora. Dada la enorme variedad, la diversidad cultural que hay en las escuelas Aston Internacional, la posibilidad que tienen los alumnos de elegir el libro a leer basado en el país, no solo en el tema ni en el geno, sino también en el país de origen. Yo creo que aquí esta posibilidad da enorme valor, no solo para mí, sino también para los alumnos. Gracias por ver el video.